La riqueza natural de Pozo Azul, su encanto paisajístico, la calidez de su gente y su conexión con los recursos. Los recursos que allí se encuentran son un tesoro para nuestro departamento, por eso desde Corponor durante este año se adelantaron acciones y estrategias para velar y concientizar a la comunidad del uso correcto del área en la zona turística, preservar el hábitat y permitirle a la comunidad la sostenibilidad de Pozo Azul. Corponor, cuidamos nuestro mundo.